Hola amigos y amigas parte de toda la fanática de Transformers, les habla su amigo Abraham López. Vengo aquí a pedir una opinión a ustedes. Los videos que voy a resubir, ¿quieren que los resuba en la inscripción de los videos con la fecha en que los subí en el canal anterior? ¿O prefieren que los suba al azar? No importa la fecha. Algunos hablo de Transformers 5, así que voy a estar subiendo algunas noticias de Transformers 5 que se dieron en la época. Y al final quedaron como rumores. ¿Qué opinan ustedes amigos? Lo único que creo que podría descargar fácilmente son las portadas de algunos videos, ya que no todos les había hecho portadas llamativas. Así que díganme ustedes, ¿quieren que en la descripción de los videos deje la fecha? Porque eso es lo que me está haciendo demorar mucho en todo esto. Así que lo que la mayoría piensa, de acá del canal de Abraham López TV Oficial, lo vamos a hacer. Muy pronto vamos a hacer un video en un canal, en el canal de Josuelo más probable, que es para que todos los suscriptores de él y los que quieran apoyar, que hagan videos también, para que enuncien el canal de Abraham López TV, porque me han borrado videos de ahí. Lo más probable pueden usar mi contenido para otras cosas feas y pues no quiero eso. Así que, ¿qué opinan ustedes amigos? Su opinión vale un montón, así que háganmelo saber en la caja de comentarios. Soy su amigo Abraham López. Hasta la próxima. Adiós.